Hola, buenos días. Hola Jorge. Eugenio, ahora ya te vemos. José Mari también le vemos. Juanjo, también, ahora ya te vemos. Ahora vemos hasta la puerta, Bego, ahora vemos hasta la puerta. Vaya entorno. Buenos días. Buenos días, Concha. Lo que hemos ganado con esa cámara web, concha. ¿Has visto? Sí, la verdad es que sí. Es que el teléfono es muy incómodo o la tablet. Bueno, si no tienes otra cosa, pues perfecto, pero vamos a tener la pena en hacerlo con el ordenador. A mí me da miedo ahora llegar cada viernes a una conferencia porque los que estáis apuntados al taller de Sasoicotara 2.0, no sé, igual de repente me decís, oye, pero es que está súper anticuado, tenemos que hacer tal, hemos aprendido. Sí, estamos aprendiendo, la verdad es que sí. Un montón de cosas que, bueno, tú manejas más o menos el correo, las redes, ¿no? Pero tienen muchísimas más posibilidades y la verdad es que está muy bien. Me alegro, me alegro. ¿Quién más nos ha entrado ahora? Noé, la gente que está aquí, que somos todos, como ves, hola Belén, que somos todos conocidos, sabemos que si por un casual, porque como no tenemos clave en la sala ni nada, nos entra alguien a hacer alguna perrería, nos vamos a la misma sala, pero terminada hoy en 22, que es el día del mes, ¿vale? Sería la misma sala, pero con el 22 al final. Ok, eso también pasa en la universidad, que los profesores se ponen a dar sus clases y de repente un estudiante pone, vendo for fiesta. Pues aquí hemos tenido tres ataques durante la pandemia y decidimos que nos hacíamos una sala de refugio con ese criterio. Martín, Euno, buenos días. Tienes uno sin identificar. Sí, pero ya sabemos quién es. Y dos, hay dos, hay dos. 18 cuenta, ¿no? Señala que hay 18. Sí, pero hay dos que están sin identificar, pero uno ya sabemos que es Bego, que está en el pueblo, ahí está, le estamos viendo, ya te hemos visto, y la otra persona no está identificada. Es Begoña, es de nuestro grupo. Vale, y Bego es una, pero hay otra persona que no la tenemos identificada, pero bueno. Tranquilos, es un potencial ponente, seguramente, que he invitado ahora mismo. Vale, fenómeno. O sea que tranquilos, sí. Bueno, pues si os parece bien, son las 12 y 4, damos comienzo a la videoconferencia de hoy, ya que se vaya incorporando la gente que quiera. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Noé Cornago, que él es, su cargo habitual es, dentro de la Universidad del País Vasco, de la UPV, es profesor de Relaciones Internacionales y seguro que alguna cosa más, director de alguna cosa del departamento, alguna cosa de esas que a mí se me escapa en este momento, porque cambiáis tanto, ¿no? Ahora justo no, ahora justo no. Ahora justo no, pero bueno, director, bueno, profesor de Relaciones Internacionales, desde hace muchos años. Fijaros, sí, desde hace muchos años que a mí me dio clase en mi último año de carrera, ¿eh? O sea que, fijaros qué bien, y qué bien me ha ido, ¿eh? O sea que, bueno, y ahora, circunstancialmente, porque es así dentro lo que es el entorno de la Universidad de Oñati, es el director de la Universidad de Oñati, es el director científico del Instituto Internacional de Sociología Jurídica, que es la antigua Universidad de Oñati, ¿vale? Es así como se dice. Y le hemos pedido, pues, que nos haga una pequeña disertación sobre qué fue y qué es la Universidad de Oñati, qué hacen y cómo el derecho y el mundo del envejecimiento activo, pues, tienen una relación que ellos investigan de una u otra manera, ¿no? Así que, luego, quizás, podamos preguntarles también sobre las nuevas relaciones internacionales después de la pandemia, pero eso ya será otra cuestión, ¿eh? Vale, entonces, Noé, son las 12 y 6, te dejamos unos 35-40 minutos de exposición. Además, yo soy muy riguroso en eso porque te haré una señal diciendo que se te acaba el tiempo y después abriremos un turno de preguntas. Como siempre, a todas las personas les pido que cierren sus micrófonos para que podamos escuchar claramente al ponente y, Noé, tuya es la palabra, ¿de acuerdo? Gracias. Muy bien, Esquere Casco, muchas gracias, Aitor. Muchas gracias a todas y a todos por venir a esta convocatoria, ¿no?, que os ha propuesto Aitor. Debo decir que yo justo estos días he cumplido 55 años, o sea que ya estoy en un sitio en el que Aitor, sin embargo, pues, no puede decir, ¿no? Ya tengo una perspectiva diferente de lo que significa ya en primera persona, pues, empezar a familiarizarse con lo que llamamos el envejecimiento activo. Aitor le conozco hace muchos años, él a mí también, y la verdad es que siempre he admirado, ¿no?, la capacidad que él tiene de tener iniciativas, de montar proyectos y siempre con una atención muy especial, ¿no?, a lo que es la realidad social. Y el tema que él me propuso, pues, es un tema que lo vamos a abordar de esta manera. Por un lado, voy en efecto a presentar lo que hoy en día es el Instituto Internacional de Sociología Jurídica, que es la única institución que ha sucedido en este momento, ¿no?, lo que fue la antigua Universidad Doñate. Es así como jurídicamente se llama, ya os explicaré, ¿no?, que es una fundación, este instituto, y es una fundación con una gran proyección internacional. Debo decir que es más conocida en el mundo que lo que es en Euskadi, ¿eh?, pero aún así, pues, yo creo que os va a interesar mucho su actividad. Y en el curso de mi presentación, que he preparado un PowerPoint, lo cual lo he adaptado un poco, pero en realidad es el que solemos usar cuando lo presentamos, pues, por todo el mundo, porque el instituto se conoce en todo el mundo, sorprendería como, pues, realmente es una institución de mucha proyección internacional. Voy a introducir lo que son nuestras actividades, el precedente, ¿no?, de lo que fue la Universidad Doñate, y después, ya sin el PowerPoint, voy a introducir lo que sería la perspectiva que este instituto tiene cuando aborda la relación entre derecho y sociedad, que es lo que le distingue. Todos sabemos que en nuestra vida cotidiana, pues, los diferentes ámbitos de regulación del derecho público-privado, en ámbitos muy dispares, no se afectan, pero lo que distingue al trabajo que se hace en este instituto es que tiene un acercamiento a lo que es la realidad jurídica y de los sistemas de justicia y de todo lo que es el mundo del derecho, que llamamos Sociología del Derecho y que voy a intentar explicar después, pero que por introducirlo de alguna manera, le decía ayer a Aitor, que el título que podríamos poner es Derecho, Sociedad y Experiencia de Vida, en el sentido de que se trata de acercarnos al derecho, no a partir de su descripción formal, sino a partir de cómo, en efecto, se experimenta, lo experienciamos, digamos, en nuestra vida a partir de diferentes condicionantes sociales, de diferentes circunstancias, pues, que nos encontramos a lo largo, ¿no?, de la existencia. Entonces, vamos a pasar al PowerPoint que os he preparado. Es un PowerPoint, además, al que he querido también meter, pues, muchas fotos, pues, para que veáis, ¿no?, el atractivo que tiene la institución, más allá de lo que yo os pueda decir. Entonces, pasamos aquí. ¿Veis la proyección ahora, verdad? Sí, la vemos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como veis, el instituto, para los que no conozcáis, pues, es la antigua nosidad de Oñate, ¿no? Es ahí donde tiene su sede. Es una sede que compartimos en la planta baja con una de las delegaciones del Instituto Vasco de Administración Pública y que, hasta hace un año, no más, tenía también parte de los archivos generales de Iquicuzcoa, particularmente los archivos históricos, que ahora están en un edificio aparte en Oñate, que, debo decir, que Oñate es una ciudad muy monumental, ¿eh? No sé si me imagino que la conoceréis casi todos, pero si no es así, una de las cosas que me gustaría es que, como resultado de esta presentación, os animáis a venir a Oñate. Y, bueno, ahora las fechas, pues, no lo hacen muy fácil, ¿no? Pero las circunstancias de la pandemia, pero os aseguro que es un pueblo que merece una visita si no habéis estado por allí. Incluso si no habéis estado hace muchos años, pues, volver por allí. El nombre nuestro oficial es en castellano y en inglés, aunque nuestras lenguas de trabajo diarias son el castellano, el inglés y el euskera. Y vamos a... Esto que veis, este claustro, es el propio instituto, es decir, que es ya todo un lujo. Y esta es la sede histórica en la que se creó la antigua Universidad de Oñate, a la que me voy a referir ahora un poquito más adelante. Bueno, aquí lo tengo en inglés, porque lo solemos tener en inglés, pero aquí lo que os quiero plantear es que el instituto se crea en 1988 y se crea por una combinación de circunstancias felices, que son, por un lado, que un profesor de la Universidad del País Vasco, el profesor Caballero Arriet, que participaba ya entonces de redes académicas internacionales de mucho interés, pues ve la oportunidad de proponer a una asociación internacional que estaba buscando una sede para establecerse la oportunidad de que pudiera ser Oñate, en el edificio de la antigua universidad que veis aquí, que es un edificio imponente. Es un edificio que fue concebido con ocasión de que el obispo Rodrigo Mercado de Zoazola tenía allí su sede, su residencia y donde ejercía como tal, y él vio la oportunidad de, además de simplemente tener allí su sede, donde oficiaba su trabajo, él decidió también que podía ser interesante crear allí primero un seminario de teología y que resultó ser al final, pues la segunda universidad, perdón, la segunda universidad fundada en el conjunto de lo que hoy en día es España, en 1545 nada menos, y solo estuvo antes la fundación de la Universidad de Salamanca. La universidad funcionó, aunque es algo que ya hemos olvidado en nuestro día a día desde 1545 hasta 1901 y hemos tenido, también trabajando en el instituto muchos años a un historiador, Azpiazu, que él es un conocedor muy profundo, podría explicar con mucha más precisión los antecedentes, pero empezó como un seminario de teología, pero este seminario de teología en el momento en que empezó a ser considerado como una universidad atrajo estudiantes de todo el mundo, de todo el mundo literalmente de la época, se entiende, pero venían muchos estudiantes del resto de Europa, por supuesto de toda la península, pero también fue un destino muy valorado por jóvenes que se querían formar y que venían de América. De América todavía, que estaba como posesión española, y esto le da desde el mismo momento un aire muy cosmopolita, en el sentido de que, por ejemplo, las primeras importaciones de chocolate que tienen lugar en Euskadi, pues en aquella época llegan porque se pagaba en chocolate, por ejemplo, la matrícula para estudiar en la propia universidad, cosas de este tipo. La universidad entonces tenía una capilla que sigue teniendo muy bonita, tenía las zonas de estudio, el alojamiento privado del obispo y de su servicio, y también estaban allí alojados los estudiantes. Incluso en el instituto hay incluso mazmorras, en los sótanos donde los estudiantes les castigaban, pues cuando, por lo visto, copiaban en los exámenes o cosas peores, no sé de qué se podía tratar. El hecho cierto es que la razón quizás por la que Oñatie, a partir de ese momento, también empieza a desarrollar un carácter monumental, es porque la propia presencia del obispo y la propia presencia de la universidad le hace un polo de atracción para comerciantes, para intelectuales, para personas que querían acercarse de alguna manera a la iglesia. Y yo diría, porque creo que la audiencia que tenemos hoy es básicamente vizcaina, yo también soy, pues que quizás el pueblo más parecido que conozco en Vizcaya a Oñatie sería El Orrio, pero incluso El Orrio resulta una especie de nobleza rural menos cosmopolita. Oñatie tiene esa monumentalidad con muchos edificios, muchas casas preciosas, pero tiene también una serie de palacios, de pequeños palacios, que le dan un carácter como más cosmopolita, porque sí ha sido desde siglos, como os digo, pues una pequeña ciudad abierta al mundo. Y quizás esta fue la idea que se le ocurrió a Caballero Harriet, ¿no? Cuando él vio que podía proponer a las instituciones vascas, en particular al gobierno vasco, la oportunidad de que ese edificio que acababa de ser rehabilitado y que no se sabía muy bien qué finalidad darle, podía acoger este centro de referencia internacional, porque nació desde el momento con esa ambición en el ámbito de los estudios sobre derecho y sociedad. Este es el claustro de la segunda planta. Es en la segunda planta, en la primera planta tenemos la biblioteca y algunas aulas y en esta segunda planta tenemos algunas aulas también y todo lo que serían las oficinas, ¿no? Tiene nueve personas, bueno, diez personas, componen la plantilla y debo decir que todas ellas son mujeres y todas ellas, como os digo, desarrollan su trabajo indistintamente en inglés, en castellano y en australia. El grueso de los visitantes que recibimos de todo el mundo, salvo que cuando vienen de América Latina, digamos, suelen utilizar como lengua habitual el inglés. Entonces, eso explica también que, por ejemplo, nosotros en nuestras actividades se hacen indistintamente en castellano, en inglés y en mejor medida, pero también en euskera y nuestras publicaciones igualmente se publican en las tres lenguas. Para que veáis también, ¿no? Desde otro ángulo, esto es con ocasión de un congreso que hicimos el año pasado en mayo, coincidió con unas fiestas que hay muy singulares en Oñati, en mayo, donde se da esta característica, ¿no?, que hay este baile, ¿no?, con este tipo de equipación, ¿no?, de falda, ¿no?, que llevan ellos también, ¿no?, que es una singularidad, por lo visto, en el sectorio vasco muy especial. Como os digo, es un sitio... Explica parte del éxito del Instituto de Oñate a lo largo de los últimos treinta años, ¿no?, desde que se creó esta renovación de lo que es la institución, pues es que realmente es un contexto único y muy inspirador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el instituto? Pues hacemos básicamente estas cinco cosas que os ponemos aquí, que son organizamos workshops internacionales, workshops lo llamamos nosotros reuniones científicas, y son reuniones científicas que tienen entre 15 y 30 participantes cada una y son realmente internacionales. Se hacen a puerta cerrada, aunque si alguien tiene interés en participar puede solicitarlo y se le puede invitar a que participe, ¿no? Pero, digamos, el instituto lo que hace es acoger básicamente las propuestas de workshops que se reciben, cada año se reciben igual, por ejemplo, 30-35 propuestas internacionales, y de esas seleccionamos, para poder hacer un calendario con ellas, pues seleccionamos unas 15. De manera que nuestra temporada de workshops es abril, mayo, junio, julio, y en esta temporada, precisamente, en 2020, pues nos hemos visto obligados a cancelar toda la temporada de workshops, que como podéis imaginar, pues ha sido un disgusto para el instituto. Hemos realizado algunos online que han funcionado bastante bien, pero la verdad es que nuestra temporada de abril a agosto, este año se ha visto completamente trastornada, y estamos buscando otras formas de acomodarles en fechas extraordinarias en septiembre o el año que viene. Tenemos también una política de publicaciones, en el sentido que tenemos a nuestro cargo una colección de libros con una editorial que tiene su sede en Pamplona, que es Dickinson, en castellano, en esa serie. Otra que publicamos con Heart Publishers, que es una editorial de Oxford, que se publican en inglés. Y tenemos también dos revistas, una que se llama Sortus, que es una revista, digamos, dirigida sobre todo a gente joven que está en este ámbito de especialización, y una revista también de gran proyección internacional, que se llama Oñati Sociolegal Series, que se publica desde hace ya son 12 años, la revista, y que está reconocida como una de las revistas de referencia en este ámbito de conocimiento, con otras tres o cuatro. Estamos a nivel mundial. Tenemos una biblioteca preciosa, que os voy a mostrar ahora algunas fotos de todas estas cosas que os estoy comentando. La biblioteca no es que sea de las más grandes del mundo, porque naturalmente en el mundo hay bibliotecas enormes, inmensas, pero lo singular de nuestra biblioteca, y es lo que hace que venga gente de todo el mundo a conocerla y a estudiar en ella, es que la colección, que es una colección amplia, por supuesto, pero es una colección que ha sido diseñada a partir de un criterio muy especial en la selección de los libros. De manera que lo que los visitantes de todo el mundo encuentran atractivo en Oñati es que en esa biblioteca encuentran fondos que en otras muchas bibliotecas del resto del mundo o bien no encontrarían o lo encontrarían alejado en diferentes dependencias, etcétera, porque están catalogados de una manera específica, muy singular. Y esto es algo que, creerme, les interesa muchísimo a los especialistas de todo el mundo que vienen. Ofrecemos también un máster en estudio de Sociología del Derecho, que se imparte en inglés. Nuestros estudiantes, para que os hagáis una idea, son de todas las nacionalidades. Ahora os voy a mostrar alguna foto de las últimas promociones y os comento un poco más. Y junto a eso organizamos grandes congresos internacionales y de vez en cuando cursos de verano. Debo decir que en este contexto, de lo que ha sido mi presencia en el instituto en estos dos últimos años como director científico, hemos precisamente abierto también conversaciones y para establecer también lo que podríamos llamar unas aulas de la experiencia dirigidas naturalmente a la población, no solo de Oñati, sino de la comarca, que abarcaría también Arrasate, Mondragón, Zumárraga, Anzuela y algún otro de los pueblos de la zona, porque el propio ayuntamiento ha visto que sería una cosa muy bonita el abrir las puertas de esta institución al pueblo y quizás ha estado un poco cerrado en los últimos años al pueblo, incluso al territorio de Guipúzcoa, porque como tenía esta proyección internacional desde el principio, pues quizás se perdió la oportunidad de trabajar más directamente con nuestro entorno directo. Para que os hagáis una idea de cómo son estos huersos, pues os pongo esta foto de lo que sería uno de esos huersos y ya veis que viene gente de todo el mundo y os sorprendería que Oñati recibe al año unas 600 personas, pero de todas las nacionalidades que os podéis imaginar, de Bangladesh, de Nigeria, de Suecia, Noruega, Japón, es decir, es un movimiento que aunque no sale naturalmente, diariamente, en los medios de comunicación y es conocido, pero que no tiene parangón con la propia universidad. La universidad es una institución mucho más grande, pero el movimiento que tiene a través del instituto, la Universidad del País Vasco, quiero decir, o la Edeusto, por supuesto, pero el movimiento que tiene Oñati de celebración de este tipo de encuentros internacionales, pues realmente no tiene parangón, no ya en nuestro contexto. Es el instituto, con esta actividad, se ha posicionado a nivel completamente mundial. Los temas que se estudian son siempre temas que tienen que ver, como os decía, con esta relación entre el derecho y la sociedad, que vamos a referirnos a ella un poquito más despacio después. Esto es una foto de un grupo de estudiantes, no es la de este año, sino es una foto de una promoción de máster de hace un par de años. La promoción del máster suele ser entre 10 y 15, 20 estudiantes. Hasta ahora hemos tenido unos 600 estudiantes de 73 países diferentes y todos los profesores que imparten clase en el máster, que cada año son unos 15, 17 profesores, todos ellos lo hacen a zonoren. Es decir, ninguno recibe honorario, sino que consideran, digamos, un honor participar como invitados en nuestro máster. Se les aloja, se les paga, por supuesto, el viaje y el alojamiento esos días y una pequeña dieta de manutención, pero es todo una institución, como es una fundación, pues que descansa en este principio, que es una institución no lucrativa, pero que a la vez lo que quiere es dinamizar los estudios sobre sociología del derecho pues con la contribución de lo que sería todo ese grupo de especialistas internacionales que trabajan en ese ámbito. Y a la vez, a la vez de lo que es el máster, junto con esta promoción tenemos pues estas dos jóvenes de la izquierda, pues eran brasileñas las dos, después está el profesor Heike Jung, que es un profesor alemán, un chico italiano, Iván Daldos, una estudiante de Gambia, un estudiante también venezolano, el profesor José Ramón Mengoetxea, que es el que le está impartiendo el curso, una joven argentina, una colombiana y un turco. Entonces nuestras promociones son siempre así, siempre son... Lo cierto es que hay muchos años en los que ni siquiera hay ningún estudiante de nuestro entorno, ni un estudiante vasco, ni un estudiante del resto del Estado, a menudo son promociones pues completamente internacionales. También es cierto que el hecho que se imparten inglés pues limita un poco a unos estudiantes. Y después tenemos un programa de investigadores visitantes donde cada año recibimos unas 50 investigadores que nos solicitan poder visitar el instituto y estar trabajando en su biblioteca y alojados en nuestra residencia pues por un periodo de un mes, dos meses, tres meses o seis meses. Y lo que buscan es pues esa tranquilidad que ofrece el pueblo, las capacidades que tiene el instituto para que ellos puedan encontrar un ambiente intelectual estimulante, porque es un sitio pues muy especial. Entonces, además del edificio del instituto, tenemos la residencia Antía. El instituto pertenece a patrimonio histórico de la Diputación de Quipuzcoa, pero también tenemos el acceso, es parte del instituto, esta residencia que veis aquí a la izquierda, que es la residencia Antía, que es donde se alojan los estudiantes y se alojan también los profesores y los participantes en los bolsos internacionales. Para que veáis también la dimensión internacional del instituto, os he preparado aquí, veis la relación de directores científicos que ha habido. La verdad es que queda rarísimo ver hoy que a lo largo de los años solo ha habido una directora, que es Ángela Melville, una profesora australiana. Pero tenéis profesor Arnaud, francés, usitalo, finlandés, el profesor Pérez Perdomo, venezolano, Roberto Vergali, argentino, que murió, por cierto, hace un par de semanas en Argentina y que él era además un gran, como diría yo, fue un profesor muy importante para hacer toda una revisión crítica a lo que eran las políticas criminales, las políticas penales en América Latina. Él además sufrió mucho la dictadura argentina y se exilió a España en el contexto de la dictadura argentina y él fue, en cierto modo, el fundador de los estudios críticos en materia de derecho penal en el conjunto del Estado desde la Universidad de Barcelona y en Euskadi también, porque cuando estuvo aquí como director él impulsó esos estudios en Euskadi también. El profesor Johannes Fes, alemán, otro profesor polaco, suizo, el profesor Bill Festiner de Estados Unidos, otro profesor alemán, polacos, en fin, como veis, es una institución, yo estoy acabando mi mandato que era 2018-2020, yo llegué tras la marcha el profesor Vincenzo Ferrari, una eminencia italiana que para mí es todo un honor estar en este listado y el próximo director será el profesor Martin Rapsdorf, un profesor alemán. Esta es una noticia del profesor Johannes Fes, que está en alemán, pero que plantea una polémica interesante, este ha sido director del instituto, como os digo, y es un criminólogo también, en el contexto este de la pandemia ha planteado el debate también sobre la población reclusa, él tiene una visión así muy crítica de lo que es el sistema penal y, bueno, ha tenido en el Spiegel, que es el gran semanario alemán, pues se le ha dado mucha difusión. Nuestra biblioteca, pues como os digo, es una biblioteca preciosa que os invito a que visitéis, os va a sorprender y os va a impresionar, es más que esto que veis, son varias salas, pero no tengo todas las fotos, pero la singularidad de la biblioteca, como os digo, descansa sobre todo en que es una colección donde cualquier ámbito del derecho a la sociedad, de la relación entre el derecho y la sociedad que os pueda interesar, pues tiene aquí una presencia pues muy importante y que, como os digo, muy pocas instituciones en el mundo pueden ofrecer en ese espacio, que no es esto solo que veis aquí ahora mismo, por supuesto, en el espacio que tiene la planta baja del instituto, pues una colección que, como os digo, viene gente de todo el mundo, de Oxford, de Harvard, de cualquier país que os podáis imaginar y cualquier universidad valoran enormemente nuestra biblioteca. Claro, todo esto hubiera sido imposible si no hubiera sido por el apoyo financiero del gobierno vasco. En su momento el gobierno vasco cuando acogió el proyecto la verdad es que le dotó muy generosamente de un presupuesto importante pues prácticamente lo que eran lo que es hoy un millón de euros pero hace 30 años, es decir, que era un presupuesto muy importante y ahora pues prácticamente es la mitad. Ahora seguramente con la crisis de la pandemia pues igual se verá reducir todavía más pero hay que subrayar también que sin el apoyo institucional del gobierno vasco pues hubiera sido absolutamente imposible crear esta institución y darle esta fuerza. Esta foto me gusta ponerla cuando presento el instituto porque subraya muy bien la importancia pues lo que es la cultura, los libros, es decir, uno lo mismo que solo le inspira la naturaleza cuando está viendo la naturaleza y descubre los paisajes y los sonidos pues lo que es una biblioteca tienes que ir allí para verlo también. Y esto surgió esta foto de visita de estudiantes de bachillerato porque estamos el instituto enfrente de un instituto que hay ahí en un instituto de enseñanza media que hay ahí en Oñati justo enfrente y los estudiantes en el recreo a veces les tiraban a las trabajadoras que tenían las ventanas abiertas en primavera y en verano pues les tiran por ejemplo gomas o les tiran tizas y entonces ya una de ellas que tiene mucho carácter en buen tono por supuesto pues hizo una queja a la directora del centro y la directora del centro pues con muy buen criterio para que los chavales se espabilaran les dio instrucciones de que fueran a disculparse al instituto entonces vino todo el grupo de estudiantes les recibió Malen que aquí nos salen la foto y ya hicimos la visita a la biblioteca y ya veis las caritas que ponen que están impresionados con ese ambiente intelectual de los libros y yo creo que fue una visita de las más bonitas que he podido disfrutar estos dos años tenemos también una residencia que como os digo es un palacio neoclásico del siglo XVIII de una familia de estas de la nobleza rural como hay en el Orrio también y en otras zonas en Balmaseda etcétera allá en Guipuzcoa aquí pues en Guipuzcoa quiero decir estaría esto Oñati pues que son pueblos parecidos a lo que ha podido ser Balmaseda o el Orrio en Vizcaya y claro esa convivencia pues abre unas oportunidades de conocimiento y de socializar digamos con especialistas de todo el mundo pues que a la gente le interesa mucho también porque les permite coexistir convivir unos días donde coinciden en la biblioteca salen de paseo coinciden en la sala de la residencia y entonces forma parte de lo que es la pues el encanto del instituto que puede ir allí una persona que venga sola de Japón por ejemplo y esos dos meses que va a estar en Oñati pues además de conocer un entorno natural precioso y poder avanzar en sus trabajos pero siempre va a encontrar 10, 15, 20, 30 especialistas de todo el mundo del mayor interés esto es una muestra de los libros que publicamos en inglés en la serie de Hartz hemos publicado 64 libros de todos ellos de gran calidad sobre los temas más dispares después podemos hacer referencia con las preguntas y los comentarios que hagáis a los temas que solemos tratar y otra serie otra colección que es en Castellín y nuestras revistas a las que no he omitido las proyecciones y entonces la importancia o la proyección del instituto se explica por un lado como os digo por el precedente de la Universidad de Oñati por la singularidad de nuestra sede pero también por el entorno de Oñati que la verdad es que nosotros estamos acostumbrados a nuestros paisajes aquí en Euskadi pero claro cuando alguien viene por ejemplo no sé de Nueva York o viene de que os diría yo viene de Tokio pues de repente nuestros paisajes nuestra orografía pues les asombra y les parece maravilloso esta es una foto que hizo uno de esos visitantes que entre sesión en la biblioteca y tiempo de estudio y de escritura pues se dio un paseo y vino fascinado siempre nos hacen esto nos mandan fotos porque quedan maravillados con la belleza de Euskal Herria con el paisaje etcétera y a la vez tenemos una cosa que llamamos Oñati Comuniti que es una red de personas que o bien estuvieron en el instituto como estudiantes o bien han sido profesores visitantes o investigadores visitantes o participaron en algún congreso y que como desarrollan muy a menudo no sé un cariño especial por Oñati pues decidieron constituir una red que se llama así Oñati Comuniti y que es absolutamente transnacional vamos donde tenemos gente de Bangladesh gente de Bolivia de Canadá de Finlandia absolutamente de todos los lados que os podáis imaginar esta es otra de esas fotos que nos mandan nuestros visitantes cuando vienen al día siguiente y dicen estuve de paseo por la tarde y vi unas zonas preciosas todas estas fotos son de no sé en un radio de 5 kilómetros alrededor de donde está el instituto y esta es una de esas escenas de fraternidad que tenemos allí con los estudiantes y con los profesores en este caso tenemos aquí Juanjo que es este señor que veis aquí con las gafas en la cabeza que además de ser amabilísimo y generosísimo es un cocinero espectacular que le saca un rendimiento a los productos que compra que nos deja asombrados a nuestros visitantes a nuestros estudiantes y esto fijaros para que veáis también la maravilla que es esta institución porque este edificio yo creo que no es muy conocido en Euskadi las instituciones si lo conocen por supuesto pero no creo que cuando se nos pregunta bueno y cuáles son los edificios más bellos que conocemos en Euskadi de mayor valor patrimonial histórico pues no todo el mundo se acuerda de esta institución y ya veis como es entonces esto es como os digo con esto acabo la presentación voy a volver ahora ya me veis de nuevo ¿verdad? todavía no ahora sí ahora te vemos ahora sí bueno entonces ahora ya una vez que he hecho la introducción a lo que es el instituto lo que querría es plantear de una manera sencilla en qué consiste esa mirada especial que se cultiva en el instituto Doñati y que reúne especialistas como os digo de todo el mundo ¿qué es lo que le distingue de por ejemplo el estudio del derecho que se realiza en las facultades de derecho? pues como sabéis el estudio del derecho en las facultades de derecho pues es un estudio pues necesariamente por supuesto tiene que ser un estudio formal sobre lo que serían pues los diferentes ámbitos del derecho público y privado también sobre todo lo que tiene que ver con el ámbito del derecho procesal los estudiantes van allí para desarrollar después su carrera profesional en diferentes ámbitos del derecho pues unos pueden tener vocación judicial otros pueden tener vocación pues no sé notarial la mayoría de ellos se ven a sí mismos o a sí mismas como abogados litigantes trabajando en diferentes ámbitos que les puedan interesar algunos se van a dedicar después a la investigación pero quizás lo que falta en las facultades de derecho quizás no lo falta con toda seguridad aunque haya asignaturas de filosofía del derecho y de historia del derecho pero lo que falta es una problematización de lo que sería pensar el derecho no sólo en su descripción formal o en su funcionamiento a través de los diferentes ámbitos institucionales a través de los cuales se ejerce el derecho y se implementa por ejemplo el sistema de justicia sino atención mayor como el derecho sólo lo podemos comprender a partir de lo que podríamos decir su funcionamiento en la propia vida social en el sentido en el sentido de que por ejemplo hay muchas veces que hay normas que la población desconoce entonces aunque puedan estar descritos unos derechos unas obligaciones unos procedimientos sin embargo hay una suerte de ignorancia social sobre la existencia de ese marco regulador otras veces el derecho puede describirse a sí mismo de una manera muy precisa y resulta que lo que es difícil entender es que es después a través de la interpretación que realizan los jueces pero claro los jueces hacen sus interpretaciones partiendo de las evidencias de la manera en que los profesionales del derecho pues defienden sus perspectivas la perspectiva socio-jurídica lo que hace es intentar subrayar ese elemento la idea de que el derecho debemos comprenderlo no por su autodescripción formal sino por cómo realmente opera en la sociedad por poner un ejemplo vamos a poner varios pero pues no sé imaginaros un ámbito controvertido del derecho pues ahora tenemos varias grandes discusiones que tenemos en nuestro entorno que son típicamente socio-jurídicas os voy a decir varias para que veáis la pertinencia de este enfoque por ejemplo pues vamos a empezar sobre la cuestión sobre inmigración por ejemplo regular e irregular y qué implicaciones tiene por ejemplo en términos de acceso pues ayudas sociales por ejemplo bueno pues ese es un ámbito muy complicado muy complejo que si vamos simplemente a las normas es muy difícil entender pues hasta qué punto lo que estamos asistiendo es una transformación de las manifestaciones de ese problema que están rebasando en cierto modo por ejemplo la distinción entre cuál sería el régimen de derechos y obligaciones de un inmigrante regular por ejemplo e irregular hay como una distancia entre cómo la sociedad percibe cuáles serían por ejemplo las formas de dignidad que cabría exigir y proteger de las personas y muchas veces el propio marco que lo describe otro ejemplo que os puedo poner todas las controversias por ejemplo que ha suscitado lo cierto es que en Vizcaya menos pero sabéis que por ejemplo en Guipúzcoa ha provocado unas controversias enormes todo el tema de cómo el turismo y todo este sistema de este sistema de pileres de pisos por internet etcétera está afectando a los pueblos a los barrios quiero decir incrementa de manera indeseable por así decirlo el precio de los alquileres para las personas que vivían allí habitualmente entonces eso es algo que también es un problema típico de los que la sociología del derecho aborda cómo una regulación puede estar modificando pautas sociales o puede recibir contestación social entonces la perspectiva socio jurídica lo que quiere poner sobre la mesa es cómo insisto todos los sistemas de normas deben entenderse no sólo en su descripción formal y en su funcionamiento previsto sino también en términos de cuál es la recepción social de esas formas de regulación cómo la sociedad a veces contesta los elementos que se regulan en el ámbito por ejemplo pues no sé en los últimos años no tenemos estas movilizaciones por ejemplo de jubilados que se celebran particularmente en Bilbao entonces produce como una suerte de desorientación de desconcierto el sistema jurídico no acaba de entender el sistema político le sorprende pero en realidad no hay un ámbito de la regulación que podamos entender sólo por cómo dice ser sino que tenemos que entenderlo en términos también de cómo la sociedad lo reacciona se apropia de él o lo recrea y ese es un enfoque que en muchos ámbitos pues tiene mucho recorrido entonces yo antes de insistir yo en mi pequeña presentación yo casi tengo más interés en poder establecer pues un pequeño diálogo con vosotros que podáis plantear esta interrogación que yo os hago que sería desde vuestra perspectiva en qué medida la experiencia vivida la experiencia de vida acerca de vuestra relación con el derecho podría justificar este tipo de miradas que como os digo es la que cultivamos en Oñati ese tipo de cosas que por ejemplo se descubren cuando en un proceso de separación por ejemplo descubres cosas que desconocías o como un proceso de adopción por ejemplo puede tener unas implicaciones que no te habían sido explicadas o como por ejemplo pues no sé en este contexto que se está planteando hoy sobre la reforma laboral pues que implica la reforma laboral en ámbitos tan dispares ¿no? entonces ¿cómo veis vosotros esta esta relación que quiero plantaros entre derechos y sociedad? por ejemplo por avanzar un poquito más nuestros sistemas jurídicos describen como un compromiso de nuestros sistemas jurídicos el acceso gratuito a la justicia ¿no? sabéis que es un derecho el acceso a la justicia pero claro lo que el sistema no garantiza de suyo es las condiciones para asegurar ese acceso gratuito a la justicia ¿no? entonces ahí surge todo un mundo de cómo el sistema se describe de una manera pero después en su funcionamiento social hay una distancia y esa es la que la sociología del derecho quiere cubrir bueno acabo ya acabo ya perdóname Aitor porque creo que quiero introducir el elemento del envejecimiento activo con la última ilustración que quiero poner cuando Aitor estuvo por allí en Oñati hace creo que fue en mayo de este año pasado del 2019 no en septiembre pero en septiembre el 2019 de octubre vino como doctor que es él ¿no? en sociología en ciencias políticas y sociología para participar en un tribunal de tesis ¿no? sobre un asunto que es muy que presta mucho a esta cuestión ¿no? el trabajo lo realizaba un juez ¿no? un venezolano ¿no? que está fuera en este momento de Venezuela y que ha solicitado aquí asilo político y este juez Germán el trabajo que hizo era un trabajo bastante curioso ¿no? Aitor lo conoce también él quería en cierto modo subrayar que la descripción formal que se hace por ejemplo en nuestro contexto de lo que son las políticas de la dependencia pues tienen naturalmente elementos ¿no? que movilizan presupuestos que movilizan instituciones políticas recursos pero no aparece en esa descripción por ejemplo una realidad que sin embargo socialmente pues es una realidad muy conocida ¿no? y es que parte de la población inmigrante encuentra una oportunidad de ingreso complementario en la atención a personas en situación de dependencia pero no aparece por así decirlo explícitamente en el diseño de esas políticas ¿no? y entonces él plantea una interrogación acerca de cómo comprender esa realidad de una manera integrada ¿no? y debo decir que Aitor también le hizo unas cuantas críticas ¿no? pero que el enfoque era interesante no sé si te parecerá así también Aitor ¿no? es decir cómo las políticas de la dependencia que ya en sí mismo son una gran cuestión ¿no? sobre hasta qué punto se puede implementar en los términos que se describe los recursos pero aún así hay otra realidad que vemos todos los días en la calle y que sin embargo no aparece en la definición de la política ni en sus instrumentos políticos entonces estoy a vuestra disposición y de Aitor pues para que ahora intentemos plantear una conversación Muy bien pues muchísimas gracias Noé muy interesante esa joya que tenemos en Euskadi y que mucha gente no la conoce que es la el instituto pero bueno yo siempre le llamo a la Universidad de Oñati y bueno yo creo que que se le puede seguir llamando así sin ningún problema bueno pues es el momento en el que nos volvamos a ver las caras y que abramos las cámaras toda la gente que quiera y que como sabéis si alguien tiene que hacer alguna pregunta tiene ahí la mano para abajo para poder lanzarla y nada si alguien tiene alguna pregunta que la empiece a lanzar desde ya yo sí voy a mientras vais calentando voy a hacerle una pregunta ¿no? a mí parece siempre me ha parecido muy interesante el el cómo desperdiciamos las oportunidades a veces y el hecho de que venga tanta gente relacionado con el derecho y con la sociología a Oñati todos los años puede ser una gran oportunidad para que un colectivo como el nuestro sea capaz de analizar la realidad de las personas mayores en otros países ¿no? en un diálogo abierto con ellos entonces yo creo que podemos intentar buscar alguna fórmula de colaboración anual de tal manera que la gente que viene a esos másters pueda tener un encuentro con nosotros en Sassoico para explicarnos desde su punto de vista cómo cómo son las personas mayores en el país de origen de donde procede ¿no? eso le va a hacer además que quizás se acerque a un mundo que para él es le rodea pero no lo ve a diario ¿no? entonces ahí podemos hacer también una parte de sensibilización por nuestra parte ¿no? ahí dejo la propuesta encima de la mesa para que la podamos ir estudiando eso que te quedan pocos meses de director pero bueno seguro que luego la continuas de alguna otra manera seguirá no me puedo creer que no haya ninguna pregunta no me lo puedo creer ¿eh? Concha claro que sí venga bueno muchas gracias por tu exposición que me ha resultado muy interesante no conocía yo prácticamente nada de toda esa zona yo quería preguntarte que hay yo creo que hay mucha legislación pendiente sobre temas de las últimas tecnologías de privacidad de cosas internacionales referidas a ello me gustaría saber si tocáis ese tema en algún sentido también en el instituto ¿vale? Noé no sé si has visto la pregunta se nos ha quedado congelado ¿no? Sí lo he oído bien no no lo he oído lo he oído bien lo he oído bien la pregunta pues ciertamente es uno de los grandes temas que hoy en día se prestan a abrir los ojos ¿no? acerca de cómo nuestras maneras por ejemplo clásicas de entender qué significa simplemente un contrato ¿no? no sé cuando firmas por ejemplo compras un coche o vendes no sé todos estamos acostumbrados a unos elementos de cómo trabajamos con el derecho que no son relativamente familiares naturalmente tiene su complejidad ¿no? de hecho ya sabemos pues que después de todo el tema de la crisis y el escándalo sobre las hipotecas y los desahucios pues hoy en día los bancos te dan mucha más precisión ¿no? de cómo te están cobrando los intereses pero es que en el mundo digital hemos entrado todos y yo bueno todos por supuesto no todos en las mismas condiciones ¿no? porque hay una brecha digital pero estamos constantemente expuestos en cada paso que damos firmando consentimiento ¿no? sobre contratos y sobre servicios que después si los examinas despacio es que no tienes ni control de ellos ¿no? es decir por ejemplo yo en mi móvil se me acumulan las contraseñas ¿no? de infinidad de cosas de las que participo y sé que cada una de ellas entraña que firme unos compromisos de los cuales no guardo ninguno ¿no? porque los lees rápidamente o no los lees cuando estás contratando un servicio cuando haces una compra por internet o cualquier cosa y después los especialistas que trabajan estos temas pues se quedan asombrados porque muchas veces cuando lees eso pues igual resulta que te están remitiendo a una jurisdicción que es la que menos te podías imaginar puede ser que estés comprando pues no sé a través de FENAC ¿no? unos libros o no sé una televisión ¿no? y resulta que en caso de que surja una controversia es que se va a dilucidar una jurisdicción completamente extraña a la nuestra ¿no? igual no sé puede ser perfectamente ¿qué os diría yo? pues en Irlanda por ejemplo ¿no? y nunca se te hubiera ocurrido pensar en ello entonces eso sí lo estudiamos en Oñati debo decir que en Oñati una de las cuestiones que caracteriza a Oñati es que casi todos los temas que socialmente están ya en el candelero en un momento dado han sido estudiados 5 o 10 años antes en Oñati yo me acuerdo que por ejemplo todo el debate sobre pues este tema mismo ¿no? que me dices nosotros en el máster ya hace años ofrecíamos y seguimos ofreciendo hay cursos que equipan a los estudiantes para enfrentarse a todo lo que es ese ámbito ¿no? no ya solo el derecho digital ¿no? que se llama ¿no? sino como aunque seguimos pensando que el mundo digamos está confinado en estados ¿no? y que cada estado tiene su ámbito jurisdiccional que se relaciona con otros estados pero en realidad hoy en día hay una inmensidad de regulaciones que atraviesan las fronteras de los estados de manera que hay un solapamiento de regímenes de regulación ¿no? hay colisión entre diferentes regímenes y solo descubrimos cuando surge un problema por ejemplo pues cuando alguien que ha ido a adoptar a un niño a Ucrania ve que no lo puede volver a casa porque era a través de su no sé por decir algo ¿no? por una unas condiciones de adopción que han sido modificadas y que le pillan completamente por sorpresa y tantos otros ámbitos ¿no? por ejemplo los trasplantes por ejemplo ¿no? en fin las ¿cómo modifica por ejemplo pues el mercado único ¿no? todo lo que significaría pues por ejemplo pues las ¿qué os diría yo? pues todo lo que son las transacciones comerciales ¿no? y sin embargo me gustaría referirme a esto todo ese mundo hipertecnológico en cierto modo aunque es nuevo en cómo se nos presenta pero tiene que ver también un poco con el pasado en el sentido dejarme que os ponga una ilustración que por ejemplo hoy en día pues como seguramente conoceréis pues igual un ámbito tan importante ¿no? de la vida diaria como puede ser pues no sé en materia patrimonial de una familia ¿no? pues la decisión de una herencia o en fin o un testamento ¿no? pues nosotros tenemos todavía sobrevive en nuestro contexto en Euskadi ¿no? por ejemplo pues que es diferente en Vizcaya que en Guipuzca o en Álava pero es que además dentro de Vizcaya es diferente el derecho que se puede aplicar en la zona del Duranguesado por ejemplo que la que se utilicen las encartaciones ¿no? entonces esa coexistencia de diferentes formas jurídicas hoy en día se da a escala tecnológica digital es decir estamos en contextos en el que sin ni siquiera darnos cuenta dependiendo la página en la que entremos estamos en una jurisdicción completamente diferente entonces hay lo que es uno de los grandes temas de la sociedad del derecho lo que podríamos llamar una colisión de normas una colisión de regímenes y también lo llamamos un pluralismo jurídico es decir la coexistencia de diferentes sistemas de regulación a la vez pero claro el usuario de la red digital tiene una cultura jurídica nosotros a lo largo de nuestra vida estamos acostumbrados a entender que si compras o vendes algo pues es una transacción sencilla pero cuando estás en el ámbito internacional pues puede modificarse ¿no? por ejemplo tú estás comprando un producto pero no te ha dicho no tan advertido que en realidad lo que estás vendiendo tú o sea tú estás pagando con el precio por tu producto pero estás cediendo por ejemplo tus datos datos que después las empresas van a hacer uso de ellas ¿no? o por ejemplo cómo se restituye digamos todos tus movimientos si haces compras con una tarjeta de crédito ¿no? es decir y esos datos después se venden y sabíamos que se vendían a las empresas pero hoy en día sabemos que se venden a los partidos políticos para hacer sus campañas es decir hay toda una realidad jurídica donde coexisten formas de regulación que no tenemos presentes ¿no? y por ejemplo esto todavía no aparece en las facultades de derecho en las facultades de derecho no hay todavía asignaturas de derecho en la era digital está todavía fuera hay seminarios ya hay seminarios sí eso sí claro claro hay seminarios sí bueno vamos a ya bueno es lo que tiene la universidad por eso habéis pasado al instituto habéis dejado de ser universidad vamos a tenemos dos preguntas más vamos a darles paso primero estaba José Luis así que José Luis adelante sobre una que está es que ricasco noé ¿a qué espera en política que no es una gaitic? bueno hoy herderás conozco la universidad he estado me han enseñado pero no me han enseñado todo por ejemplo esa biblioteca que me parece tan bonita que has enseñado no la he podido conocer cuando he hecho la visita y me han hecho el recorrido por el centro eso porque razón y otra pregunta ¿existe algún antecedente en esta universidad de la universidad de Mondragón? pues mira la primera pregunta esto que nos cuentas es algo que nosotros sabemos que pasa y que es resultado pues una cierta descoordinación institucional en el sentido de que las visitas las organiza la oficina de turismo del ayuntamiento de Doñati pero el edificio es de la diputación entonces como edificio es de la diputación se permite el acceso a los espacios digamos que serían públicos de visita pero no hay un acuerdo específico para sincronizarlo por ejemplo pues con la visita a la biblioteca te puedo decir que en estos dos años que yo llevo que no sé cuándo fuiste tú en la visita no sé si habrá sido en el 19 o 20 o un poquito antes hace cuatro años eso es bueno pues yo precisamente en el tiempo que llevo yo sí hemos abierto la biblioteca de par en par de hecho hacemos unas conferencias que por cierto espero que Aitor pueda venir en septiembre o en octubre a ofrecer una que las hacemos en esa biblioteca y las abrimos completamente al pueblo hemos hecho ya varias y en 30 años no lo habían hecho esa es la verdad entonces yo creo que eso se puede explicar doblemente por esto que te digo de la cooperación entre ayuntamiento y diputación y por otro lado también porque creo como autocrítica digamos a la institución que ahora represento que el hecho de que se haga tanto su proyección internacional quizás con profesores a más extranjeros que han estado casi siempre al frente de la institución les hizo o sea no se dieron cuenta realmente la importancia que tenía la idea de la Universidad de Oñate en el territorio y por supuesto para la propia comunidad de Oñate y del pueblo y la gente que le visita la ciudad entonces yo creo que eso es algo que la verdad es que lo estamos cambiando hoy en día podría enviaros o abrir alguna foto ahora mismo de las charlas que hemos hecho e incluso para decirlo todo para que animara a que la gente viniera hemos puesto incluso un pisco labis es decir damos la charla en la biblioteca que a la gente le encanta ya la has liado ya la has liado ya la has liado ya la has liado y nos ponemos un pisco labis y las que ha funcionado hemos hecho cuatro y el pueblo encantado vienen las en fin vienen las amigas los amigos las cuadrillas y yo creo que eso hubiera estado muy bien hacerlo ciertamente la segunda parte de la pregunta se ha congelado bueno menos mal que ha dejado la invitación hecha está bien está bien noe nos escucha pero me has preguntado algo más si si existe algún antecedente en esta universidad con esa de mondragón pues fíjate esa es otra curiosidad que yo como vizcaíno que estoy ahí de visitante en Gipuzkoa la Gipuzkoa profunda yo para mí ha sido muy sorprendente claro la corporación mondragón o sea a pesar las cooperativas de mondragón originales digamos y su desarrollo industrial la corporación tiene tal presencia en la comunidad que a la vez que para un pueblo como Ñati ha supuesto mucha prosperidad porque tendríais que ver también que el nivel de ingreso por ejemplo de mayores 15 años y jubilados en Ñati es un nivel de ingreso medio alto es un pueblo muy pero a la vez que el grupo mondragón ha tenido toda esa proyección en la comarca pero también hay cierta percepción de una sobrepresencia digamos de la universidad de mondragón y de mondragón todo el mundo mira hacia mondragón entonces en su momento el hecho de que la diputación de quipuzcoa y el ayuntamiento de doña ati y el propio gobierno vasco cuando crearon esta institución decidieran crear una institución autónoma y por así decirlo no vinculada con lo que entonces era la universidad laboral de mondragón y que después ha sido la universidad de mondragón sino autónoma fue porque deliberadamente y así surgen los documentos de hace 30 años lo que se quería es precisamente evitar que pudiera parecer una expresión más de las cooperativas de mondragón puedo deciros que la universidad de mondragón esto off the record aunque sabemos que estamos grabando que la universidad de mondragón quiso tener su sede su rectorado en la universidad de doña ati y se negó la diputación y el ayuntamiento en redondo porque era ya demasiado digamos ponerse toda la comarca es la joya arquitectónica y entonces la lógica que tiene ahora doña ati es precisamente que tenemos relación con la universidad del país vasco con la universidad de deusto y con la universidad de mondragón también aunque la que más se ha comprometido con el instituto es la universidad del país vasco esa es la verdad pero es curioso ahí hay unos elementos que de contestación también hay gente que mondragón es lo mejor pero también es demasiada presencia en la comarca hay quien quiere escapar de eso muy bien pues nos queda nos queda una pregunta y una respuesta y nos queda para ceñirnos a nuestro tiempo tres minutos ya sé tanto por el por quien va a hacer la pregunta como por quien va a hacer la respuesta que va a ser absolutamente imposible así que por favor intentemos ceñirnos lo máximo posible no digo que sean tres minutos pero a ver si pueden ser cinco en total bueno pues voy a hablar muy rápido ante todo felicitar a Noé Cornago por la presentación y le quería preguntar en su condición también de profesor de relaciones internacionales bueno mencionar como ha comentado José Luis que yo sí visité la universidad de Iñati hace más de 20 años creo y no vi la biblioteca o sea que hay una vuelta pendiente he tomado la palabra de que va a haber visita guiada no os preocupéis y también la primera pregunta que hacía Concha que tiene que ver con el lector no binobio de ciencias y letras y me explico yo que tengo una formación de una experiencia digamos más científica y tecnológica o que me he dedicado a la educación a la didáctica de las ciencias soy físico fundamentalmente y tengo una sensación de una experiencia respecto al derecho por parte de un profano en la materia y trato de armonizar ese ese debate entre la trascendencia de la ley para proteger y siempre estaba convocado con los derechos humanos ahora los derechos de las personas mayores etcétera y esto es lo que nos hace ser europeos también esta esta vigilancia que nos hace yo creo que de alguna manera más humanos y más protegidos pero al mismo tiempo creo que una cierta hipertrofia del derecho ralentiza la innovación me atrevo a decirlo e incluso la competitividad de occidente frente a a lo que ya es el centro del mundo que es el extremo tiene que ver con que igual con la clase política ya mezcló un poco todo y es que quizás los políticos orientales son científicos es gente son ingenieros es gente que está viendo la singularidad tecnológica que está viendo el futuro y en cambio los occidentales son fundamentalmente especialistas en derecho hay que proteger a las clases los sectores previos etcétera y el futuro si se trata de compatibilizar la defensa de sectores de las profesiones de la vigilancia o sea es algo un poco difícil de compaginar como lo ve alguien un experto en derecho y en relaciones internacionales este dilema o sea mi coche que es inteligente en Europa por leyes no me permiten hacer lo que me permiten hacer con el mismo coche en Estados Unidos o en China esto es absurdo o sea no es la contra pregunta de Concha ¿vale? sí nada más gracias por la respuesta bueno pero me gusta mucho la pregunta de verdad porque ahora te voy a explicar decías lo de Europa Asia sí creo en general que en Asia no en todos los países de Asia pero luego sí en China y en Rusia también cualquiera no llega a puestos de poder político si realmente no tiene una preparación extraordinaria eso es así es decir toda la élite china de la política es gente con una formación extraordinaria yo creo que en Europa pues no es así y en Estados Unidos tampoco hay de todo ahora Merkel es física como tú Angela Merkel es una señora que es científica pero sí es cierto que hay un déficit de ese tipo pero por no ir por ese ámbito sino por el otro yo sí creo que incluso hoy en día el derecho aunque todavía no sale en la prensa pero cada vez se apoya más la ciencia por ejemplo una de las últimas propuestas que hemos recibido de un número especial para nuestra revista es de un profesor chino Wei Dong Yi que el número que nos propone especial con 10 o 12 autores es sobre la argumentación legal asistida por la inteligencia artificial y bueno y es un proyecto más asombrado pero bueno es que están planteando ya sistemas en virtud del cual por ejemplo la adjudicación de justicia las decisiones judiciales ya no sería solo el que lo estudia sino que introducen los datos y prefigura la sentencia a la inteligencia artificial y les redacta el texto y cosas así y claro se lleva haciendo hace 20 años ensayos etcétera pero es algo que ya está llegando es decir que lo mismo que vemos con desconcierto que al principio nos salía un contestador automático después nos ponían que si usted quiere hablar tal el 1 el 3 el 4 y ahora hoy en día ya puedes contratar no sé te puedes comprar hasta un coche por el teléfono entonces todavía un crédito hipotecario no pero un crédito sencillo de consumo sí entonces hay una serie de transformaciones que realmente nos hacen ver que esta distinción entre las humanidades digamos y las ciencias no es furtiva en realidad los grandes científicos y científicas de la historia pues han sido también grandes humanistas en general porque pueden tener no sé otra cosa es que pusieran más el énfasis en un ámbito que en otro pero estamos ante unas transformaciones que es que son asombrosas por poner un ejemplo también fijaros en nuestra concepción clásica tú puedes pensar que la calidad por ejemplo de un juez en la administración de justicia puede tener que ver con que sus sentencias pues así decirlo se acaten sin más que no sean objeto de recurso que si hay un recurso no pierda el juez su posición porque otro juez se la y claro un buen juez era el que realmente conseguía que su sentencia pues incluso si se la recurrían en todas las instancias posibles pues hasta que llegara a Estrasburgo o a Bruselas dependiendo el caso si el Tribunal de Justicia o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues que también le dieran la razón en última instancia me explico y entonces eso hoy en día se analiza de una manera completamente diferente los sociólogos del derecho que tienen ese tipo de trabajo dicen bueno es que esto es disfuncional si un juez para que hacer valer su autoridad necesita llegar a todo ese último eso es costoso supone gasto de administración pública de archivo como sabemos los sistemas de justicia están saturados no tienen espacio al revés el buen juez es el que hace una sentencia que nadie se la discute y que nadie se la empieza recurriendo y para hacerlo necesitamos medir en términos que resulta casi escandaloso para nosotros en términos de evaluar la calidad de un juez por lo poco que le cuesta a la administración pública de justicia y entonces eso lo llevan por ejemplo al ámbito penal y dicen bueno es que es más más caro mantener un año en prisión a una persona por un delito menor que tres niños en una escuela el año entero con alojamiento con alojamiento no con desayuno digamos y merienda entonces hay hay toda una forma hoy en día de abordar lo que sería esa relación entre derecho y sociedad que se inspira en una concepción nueva entre lo que sería esa concepción de las humanidades o el derecho a la jurisprudencia y todo el mundo de la ciencia lo mismo que hoy en día estamos viendo todos nosotros que no yo no digo de momento si para bien o para mal pero como en este contexto de la pandemia nos hemos visto rápidamente todos trasladados al modelo online y seguramente hay mucha gente que está diciendo no sé si merece la pena pagar el alquiler de la oficina no sé si merece la pena estos desplazamientos igual producimos más de esta otra entonces todas esas transformaciones nos desbordan por ejemplo en el ámbito de los derechos